Esto es Chicas Cosmo. Hola, soy Daniela y el día de hoy los invito a conocer nuestro nuevo canal Cosmocraft, donde te estaré enseñando cómo hacer alguna de las manualidades más geniales y súper fáciles. Visítalo, no te vas a arrepentir. Y en esta ocasión, apoyar a Muffer que se encuentra malita de la garganta. Así que conozcamos juntos qué pasó durante la semana en la vida de nuestros artistas favoritos. Así es como Chicas Cosmo presenta Taylor Swift y Tom Hiddleston, la pareja más feliz, Celera Gómez, cae en concierto. Lo de Taylor Swift y Tom Hiddleston va viento en popa y las últimas imágenes de la pareja demuestran lo felices que están. Sin embargo, ellos se mantienen ajenos a las habladurías y disfrutan al 100% de este feliz momento. Tanto es así que Tom ha dicho que Taylor Swift es increíble. La pareja estuvo disfrutando hace unos días del concierto de Celera Gómez en Nashville, donde tuvimos la oportunidad de verlos súper acaramelados. ¡Oh, por Dios! Estuvo muy en serio y muy rápido. Y es que ya hasta fueron a almorzar con los padres de Tay, además de que Tom pasó el rato en la casa de Taylor Swift. Y hay quienes dicen que el sorprendente romance entre la joven cantante y el intérprete británico, 10 años mayor que ella, ya suena a boda. ¿Ustedes qué dicen? Otra de las noticias que nos sorprendió muchísimo esta semana fue saber que Harry Styles ha firmado un contrato discográfico con Columbia Records para lanzar su carrera musical. La noticia de que Harry ya cuenta con un acuerdo llega después de que saliera a la luz que en el último año se han registrado al menos cuatro canciones compuestas por él en la sociedad americana de compositores, autores y publicadores. ¿Será que los One Direction dicen adiós para siempre? Otros que tampoco duraron juntos fue el matrimonio del actor Nicolas Cage y su esposa Alice Kim. Al parecer ninguno de los dos ha sometido una petición de divorcio hasta el momento. La separación es definitiva. ¿Será que pasa algo malo con el actor? Ya que recordemos que este es su tercer matrimonio fallido. Y parece que está de moda caerse. Ya lo hizo Justin la semana pasada y en esta ocasión le sucedió a la fabulosa Selena, quien durante su presentación en Tulsa, Oklahoma, sufrió un pequeño accidente frente a las 19.000 personas que llenaron el recinto para verla interpretar sus éxitos, mientras cantaba Kill Em With Kidness. Bajaba unas escaleras y por un mal paso la actriz terminó en el piso, aunque siguió cantando y hasta se burló de su accidente. Es la primera caída en todo el tour. Aunque en un principio se escuchan gritos de preocupación, todo se convirtió en risa gracias a su gracioso mensaje. Por eso te amamos, Cel. Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Les des muchos likes y lo compartas nuevamente. Te invitamos a que conozcas Cosmocraft. Estamos seguras que te encantará. Mandamos saludos a... Brian Cyrus manda saludos a su hermana Lupe. Picharlo Ruiz. Toni Channel. Salomé Rayo. Almendra Salgado. Natalia Cano. Evelyn Smith. Y en especial a Diego Coupé por comentar el video Famosos que fallecieron de cáncer. Y recuerda, yo soy Daniela y en representación de Muffer esto fue Chicas Cosmo. Saludos faranduleros y bendiciones. ¡Gracias!